Y ya que estamos en otro video más, con mis queridos amigos suscriptores, gracias por siempre estarnos acompañando, pues miren aquí me encuentro en una bicicleta, y hasta jardín lleva, una maceta digamos, no pero ese es como el baúl de la bicicleta, y ahí está la, y aquí se encuentra otra, esta es más rara, pero si ya puedes subir, suba, bueno ustedes quieren venir a divertir aquí en esta bicicleta, que ponen así apenas para niños, pueden venir aquí a divertir todo, no le alcanzó los pedos, no, no, no lo alcancé, aquí hay un parque, un parque para niños, para niños, no para adultos, allá si podemos observar al lado de allá, lo que es mi pierna, ajá está un trampolín, está un trampolín, hay unos tapitos de madera que son como, como, de, como se dice, para niños, no, si para niños, pero son como, ay como les quiero decir, como, como solo para tenerlos de, ah ya ya ya, como un museo, como una, tenerlos de recuerdos, exactamente, porque, de esos, no se ven nada, ella ya está una matatea, si no me equivoco, son matatea maguey, si, porque hay, es la lluvia, hay de diferentes, maguey creo yo, un saludo ayer para todos los amigos mexicanos, de hecho, de hecho, hasta le han escrito los nombres, si, ajá, el amigo Joel cuando vino, dice que, esto se come, esta, así como esta, que está tiernita, en serio, ajá, dice que buenísima es, pero, como uno nunca lo ha hecho, uno como siempre puede andar de travieso, si, se llena de tuna, mire, esta, esta veranera, es tuna, aquí hay de, de dos colores, yo no mando el dios palindos, jajajaja, ya no entendí que era uno, la verdad, los, los colores que son, están encaranjadas, están encostados, maravillos, se puede hacer que es roja, ajá, se ven un color muy encendido, si, pues se combinan, los dos colores se ven bien, 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 o sea que la persona que hace esto, sabe, sabe combinar los colores, y, como hace el trabajo de ellos, y otra cosa también, hacer los injertos, porque este, este, bueno, ahí si se ven las dos matitas, pero, pero, pero hay, 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 allá está uno, que solo es uno, y, y, la hoja no es, de manera, ajá, y mire que gran culebra, que está allá, esa parece este, la anaconda, y, pues, y aquí podemos encontrar, lo que son palos de coco, ay, mis flores, pero, este palo de coco, está, enfermo, no, no cuaja, allí la diferencia, como le dije yo, al muchacho que le preguntamos, la diferencia, de las tierras, porque si este palo, estuviera, allá, donde es usted, en barra de santiago, y, estuviera, cargado, de coco, pero, esta, esta tierra, no es, este, fértil, para él, como que, el palo de coco, es bastante, de la zona, de las costas, de arena, se, costumbra ver más, en las costas, que, que aquí, pues, vamos a ver la culebra, y, el sabor, no es, lo mismo, lo, como José, por aquí, de estos lados, lo que, si me gusta, fue ver en la bicicleta, porque, aquí, tenemos, una, mas, que sacando la lengua, está, pero es de madera, por eso, si fuera, si fuera, de verdad, no me le acercara, no me le acercara, si, está fuerte, del norte, si, estaba, bastante fuerte, el viento, como les digo, con el alcalde, que pasó, al perdón, al perdón, que la golpeé, jajajaja, también, lo que podemos observar, bastante, son árboles de pino, árboles de pino, y también, este, el paseo, esos, carruajes, carruajes, por si usted quiere venir, porque, aquí estamos, un pasaje, carruaje, pero puede, aquí estamos ubicados, en una parte, del ataque, del ataque, porque, el propio parque grande, está, llegamos, como a, cinco minutos, de aquí, vamos a ir a mostrar, este, estos, palos, que los dijo, árbol, que los dijo, un muchacho, por ahí, que es, de, manzana, pues a los amigos, que ya los conocen, pues van a decir, si es, o no es, porque, yo no puedo decir, que si es, porque, yo no lo conozco, no, es tu primera vez, que yo vengo a un árbol, pero, ya está grande, si, está bastante grande, y se le ven, unas cositas ahí, se le han hecho, donde están, van a saber, pero, lo que si veo yo, que se ven, como que están secas, si, así se ven, pero, como uno, este, nunca los ha visto, pues, exactamente, pues aquí andamos, paseando, divirtiéndonos, llevándolos, ay, un perro, lo que es, la naturaleza, porque, no solo, en las montañas, naturales, no, pues aquí, en este restaurante, Buenos Aires, pues, se ve, la naturaleza, se disfruta, la naturaleza, más con este viento, tan rico, que hay ahorita, un viento, fresquecito, y también, por rato, se ha escuchado, una musiquita, a ver, quedan ganas de bailar, si, es que, hay música, por donde quieras, se puede decir, por un lado, y por otro, y, como si le gustaran, las cumbias, la pierna, algo así, uff, a la quitar, se vieron que estaba bailando, se sabe, puede decir, lo que es un túnel, de pino, que la verdad, mire, como, como los, como son las, la inteligencia, la inteligencia, es que dice, en la biblia, que Dios le dio inteligencia, al hombre, lo único, que a veces, hay personas, que no la ocupan, para lo bueno, pero los que, lo ocupan para el bien, pues, gracias a Dios, verdad, y puede ver, estas maravillas, que hacen, porque parezcan, significante, pero, si alguien, no lo pensara, y en hacerlo, no, estuvieron regaditos, como los otros, que hemos estado viendo, y como ellos dijeron, vamos a hacer un túnel, lo hicieron, si, por allá, también está, el túnel del amor, que le parece, si lo vamos a ver, el túnel del amor, para una pareja, pues, fíjese que aquí, le quería decir algo, de, estaba viendo aquí, si me pueden buscar para acá, por favor, pobrecito, si, la verdad, si, porque, esto, según he escuchado yo, al tiempo, lo corta, dice, dice, que, las cicatrices, del corazón, del corazón, del, ser humano, las comparan, con la cicatriz, de un, árbol, árbol, porque, dicen, que, sana por fuera, pero, siempre, a veces, lastima por dentro, porque, por ejemplo, este palito, podemos ver, la pita, lo ceñó, y, la cáscara, ya lo va cubriendo, entonces, eso va a ir, va a ir quedando por dentro, ajá, pero, es para niños, y, para niños, y, para niños, que, le parece, que, no nos podemos montarnos, porque, ya les hubiera, podido, este, costar aquí, como se fue, la verdad, pero, en el columpio, si, otra cosa, que, este, fíjese, que, se imagina, usted andar con su, ay, me acuerdo cuando, cuando yo, con su bebe, ya, se imagina usted andar con su bebe, y, los niños, no pueden ver algo así, porque, los niños, no pueden ver algo así, porque, ellos, todos quieren, y, también me acuerdo de esto, de que, cuando yo jugaba con mis hermanos, mi hermana, y mis primos, poníamos un trozo, y una tabla, y, y, ese era el amigo, era el, como se llama ese, pero, es como, casi, como, un sub y baja, si, nosotras así le llamábamos, voy a agradecerle ahí, por estar pendientes de nuestro video, por siempre, andarnos acompañando, muchísimas gracias, y, nos vemos en el próximo, gracias, y,